Bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas a QuineSaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que hasta el final no se lo pierda, vamos a hablar del cuello. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Vamos a hablar del dolor de cuello, vamos a hablar de la tortícolis, vamos a hablar todo lo que esté relacionado con el cuello, siquiera se lo pierda que hasta el final porque voy a dar después consejos, puntos de acupresión y demás. Así que, oh, otra vez con la tortícolis. ¿Saben lo que pasa? Es que a él le encantan las películas de terror, le encantan las películas de zombies que persiguen monstruos, esqueletos y esas cosas. Entonces se asusta y esa tensión emocional le causa un estrés. Entonces duerme de costado en el sofá mientras mira la película, se queda dormido en esa posición y se levanta con dolor de cuello. Así que vamos a tratar de resolverlo. Muy bien, vamos a tener que realizar cirugía mayor para poder mostrar el cuello y cómo está compuesto el cuello. Esto no es una clase de anatomía sino simplemente conceptos fundamentales que tenemos que saber. Vamos a remover el collarín. El collarín es algo muy práctico que se puede utilizar sobre todo si uno tiene una crisis aguda de cuello para inmovilizarlo, si el espasmo muscular es muy grande. Es algo siempre temporario. En el caso de no tener un collarín lo puedes fabricar con una toalla y un vendaje alrededor. Muy bien, continuamos. Siempre que hablamos de cuello, y yo lo refiero en todos mis vídeos, el cuerpo humano es uno solo. Está todo relacionado con todo. Recuerden que en algún momento éramos una sola célula. Cuando se junta el óvulo con el espermatozoide forman una sola célula y de ahí se empieza a armar toda la estructura, todo el conjunto. Por lo tanto, en algún momento éramos una sola cosa y lo seguimos siendo. Hay muchos puntos, estos reflejos que recién se están descubriendo que actúan sobre otros puntos de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de cuello, generalmente si hay un desarreglo de cuello es porque hay un desarreglo en la columna o también puede ser en las extremidades inferiores. Vamos a ver la cervical y acá tenemos la cervical rectificada. ¿Qué es una cervical rectificada? Si yo me pongo en esta posición y tiro el mentón para atrás, mi cervical va a tender a rectificarse. Si yo tiro el mentón para adelante se forma la C, la lordosis cervical. Si tiro el mentón para atrás rectifico, para adelante formo la C o la lordosis. Y esos son ejercicios que tenemos que ir haciendo. En el cuello tenemos, lo podemos dividir en tres partes, las cervicales inferiores, las cervicales medias y las cervicales superiores, cuando hablamos de las cervicales superiores y esto es muy importante que lo sepan, hoy en día yo he trabajado con muchos quiroprácticos y los quiroprácticos y acá tienen muchas máquinas para poder medirlo, buscan mucho la desalineación que puede ocurrir en esta zona, acá, entre la primera cervical y la segunda cervical, entre el atlas y el occipital y el atlas y el axis. ¿Qué ocurre? Esta zona es muy muy importante, recuerden que de acá salen todos los nervios que van a todo el cuerpo, se calcula que hay más propios sectores en esta zona que en todo el resto del cuerpo y esto qué quiere decir, si yo me estoy parado frente a ustedes en este momento, estoy para frente y estiro mi brazo, vamos a correrlo así por un momentito, estiro mi brazo y cierro mis ojos, yo sé que mi brazo está estirado, porque hay unos receptores que dicen que mi brazo está estirado y si yo flexiono, yo sé que mi brazo está flexionado, porque hay unos receptores que dicen al cerebro que mi brazo está flexionado, esos receptores, esos propios sectores lo que hacen, le informan al cerebro cómo está cada parte del cuerpo y en qué posición, entonces qué pasa, acá hay un montón de esos propios sectores, ¿por qué? porque resulta que esta zona es la que le informa al cerebro cómo estoy posicionado en el espacio, o sea conecta los ojos al oído interno y al resto del cuerpo, esta zona, si yo cierro mis ojos me toco acá atrás justo por debajo, justo por debajo del como se dice del cráneo, en la base del cráneo hacia un costadito acá, estoy tocando ahí, de los dos lados y yo me lo miro a ustedes y muevo mis ojos, cierro los ojos y muevo mis ojos hacia un lado y hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo, van a notar que acá atrás se mueve, que acá atrás se mueve, como que los músculos van reorientando y se van adaptando, como que estos músculos pequeñitos, se llaman el recto posterior, el menor y recto posterior mayor, los oblicuos, menor posterior, mayor y menor, son muy chiquititos y conectan la primera cervical que es el atlas y acá le sacamos el atlas, que el atlas si nosotros la vemos, es la única, tiene una forma completamente diferente a todas las otras vértebras, tiene un agujero más grande, porque por ahí entran todos los nervios, después viene el axis, que también tiene una forma completamente diferente a todas las vértebras, porque, porque el axis tiene un apófisis para encajarse en el atlas, si consideráramos este el cuerpo, si consideráramos este el cuerpo de una vértebra, el axis tiene un apófisis odontoide, yo puse un tornillito, que se encaja en el atlas, entonces las dos pueden producir, se juntan y pueden producir movimientos de rotación, que son esos movimientos que yo hago así, en este sentido, y así los de flexio extensión y la inclinación, ahora vamos a ir a ver los movimientos y vamos a ver formas de movilizarlo, los quiroprácticos a través de estudios tienen sus maquinitas especiales, buscan a ver, yo conocí un grupo de quiroprácticos, que buscaban cuál era la desalineación que había entre estas dos o tres vértebras, y a través de maniobras bien específicas, las movilizaban hasta ponerlas en su lugar, y eso hacía que la columna completamente empiece a liberarse, ahora, qué puedo hacer yo en casa, no me voy a viajar hasta eeuu, california, buscar ese quiropráctico, o qué puedo hacer yo en casa, las podemos empezar a movilizar, utilizando la técnica de las rotaciones, que es la técnica que yo siempre enseño, y les voy a enseñar unos ejercicios, después tenemos la tercera cervical, hasta la séptima, que ya tienen una forma más estereotipada con el resto de la columna, la cervical es una zona muy delicada, y hoy vamos a enseñar ejercicios de a poquito, recuerden que las toráxicas, y lo alejamos a Jerry un poquito, la toráxica está protegida por las costillas y la paleta, y acá vemos la clavícula, pero la cervical es una zona muy delicada, por acá pasan un montón de nervios, hay mucha movilidad, y tenemos la tráquea, tenemos el esófago, y cualquier golpe en esa zona realmente produce lesiones bastante graves. Recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube Fernando Subtulio PT, síganos en el facebook Fernando Subtulio RPT, prenda la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, y lo vemos en nuestro próximo vídeo.